Aquí no hay nada para ti Ya todo terminó Ahora me toca a mí Descritarme con tu amor Daban ganas de reír En la forma en que yo actuaba Mientras más yo te quería Mucho más me despreciaba Aquí no hay nada para ti Ya todo terminó Ahora me toca a mí Descritarme con tu amor Pero el día llegará En que olvide mi tristeza Y me encuentre otro querer Y darte una gran sorpresa Aquí no hay nada para ti Aquí no hay nada para ti Eres flor sin aroma Ya no existes para mí Aquí no hay nada para ti Vivir sin tu querer Para mí ha sido un placer Aquí no hay nada para ti Aquí no hay nada para ti Aquí no hay nada para ti Vas rodando por el mundo Sin saber a dónde ir Aquí no hay nada para ti Eres flor sin tu querer Para mí no hay nada para ti 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 Déjame yo ser feliz Porque ahora me toca mi corazón Nada para ti No siento pena No siento nada por ti Nada para ti Y se comenta en la calle Te has perdido la razón Tú Nada para ti Tu cariño goza del pasado Nada para ti Al fin se saque de mí Nueva vida ha comenzado Nada para ti Remembranza de un pasado Todo queda terminado Nada para ti 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 No can Nada para ti Gracias.